Perfecto. Listo. Damas y caballeros, muy buenas noches. Les habla Omar Zamanigo, director de Quality Consulting Solutions. Tenemos el gusto de tener nuevamente a la doctora Sharon Grados, especialista en Derecho de la Construcción. ¿Qué nos explicará en esta oportunidad acerca de los reclamos en la Construcción? Y nos detallará al respecto algunos puntos interesantes que conciernen a los contratos NEC y FIDE. Sharon, te damos entonces en este momento, dame unos segundos, el mando. Ok, tienes ya el mando y bienvenida y adelante. Buenas noches con todos. Empezamos. Gracias, Omar. Buenas noches con todos. Para mí es un gusto estar nuevamente por aquí, conectado con todos ustedes. El día de hoy, el webinar que vamos a desarrollar va a ser sobre los aspectos relevantes y claves en la gestión de claims, en contratos de construcción. Y vamos a hacer énfasis en algunos aspectos del FID y del NEC. Ya, esto como una antesala a lo que va a ser nuestro curso de gestión de claims en contratos de construcción, también enfocado en FID y del NEC. Entonces, vamos a empezar. Para ello, yo he traído, para desarrollar aquí con ustedes, abordar cinco aspectos relevantes en la gestión de claims, que son transversales y que aplican indiferentemente para cada tipo de contrato, y que nos va a servir de guía, ya que son justamente principios básicos, que son guías para que nosotros podamos hacer una correcta gestión de claims. Y justamente en estos aspectos que vamos a ver, ya cada tipo de contrato lo va a regular de una manera diferente, peculiar, pero siempre respetando cómo se desarrolla la buena figura, porque justamente contiene una figura de una buena práctica de la industria. Ok, entonces lo primero que vamos a ver es el entendimiento de lo que es un CLE. Entonces, primero empiezo con esto, porque es importante entender que cuando nosotros estamos hablando de una gestión de claims, esta gestión de claims es una especialidad multidisciplinaria. Si bien es cierto, lo medular es el aspecto técnico, porque justamente con ello vamos a realizar toda la gestión, también confluyen aspectos administrativos, aspectos financieros, aspectos contractuales, aspectos legales, y sobre todo no hay que olvidar que somos seres humanos, somos personas. Entonces, la gestión de CLE va a ser lo que la persona es, cómo está concibiendo, entonces en este caso lo que es el CLE. Por eso es muy importante que también nos enfoquemos y que demos mucha importancia a las personas, y a la concepción, al entendimiento de lo que está entendiendo, digamos, como un CLE. Entonces, un CLE, pues es algo, digamos, de manera general, no tan complicado, algo sencillo, que es una petición de un derecho de alguna de las partes, según los términos de un contrato, o en nuestro caso, por ejemplo, que estamos en jurisdicciones del civil law y que tenemos una jurisdicción que nos avale y que regula supletoriamente, o según la ley. Entonces, esto no va a ser igual para los países del common law, porque solamente se basan en el contrato. Y que en la mayoría de los casos se va a traducir en una compensación económica, o en un mayor plazo, o en ambas. Entonces, hay que tener en cuenta estas palabras claves, ¿no? Petición de un derecho, que tiene que estar sustentado en un contrato según la ley, y que en la mayoría de los casos se trae una compensación económica, plazo, o ambas. Entonces, ¿qué se busca con la gestión de CLE? Entonces, para responder a esta pregunta, es necesario que entendamos que normalicemos la frecuencia de los CLE en la especialidad. Porque, si bien es cierto, con la implementación de medidas preventivas, nosotros podemos hacer que se evite o minimizar su ocurrencia, siempre va a haber un riesgo de que ocurra un CLE, o que ocurran CLE. Porque la industria de la construcción justamente tiene un alto grado de conflictividad. lo que obviamente se busca con este tipo de medidas, con herramientas de colaboración, mecanismo de colaboración, es como le digo, minimizar la ocurrencia, evitar, ¿no? Pero, por la complejidad, por la cantidad de actores, de stakeholders, que justamente concurren, ¿no? En la, en la, ya participan en la ejecución contractual, es frecuente, ya su presencia, la presencia de CLE. Entonces, son, son tres aspectos los que buscamos, ¿no? Con la gestión. El primero es evitar, ¿no? Entonces, nosotros justamente diseñamos, implementamos medidas preventivas, y lo que se quiere es evitar. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede si no se puede evitar? Entonces, lo que se quiere también es que con estas medidas, con estos mecanismos, nosotros minimicemos su ocurrencia. Ya, si es cierto, no vamos a poder evitar todas, pero podemos minimizar la ocurrencia. Solamente pueden pasar solamente algunas. ¿Ya? Y en todo caso, que no se, que no se pueda evitar, ¿ya? Y que algunas, pues, hayan, hayan, hayan pasado, digamos, este filtro, con estas, ¿no? Que ya han escalado, darle una pronta solución. ¿Ya? Porque, ¿qué sucede, no? El costo está relacionado directamente con el tiempo. Mientras más se tarde en darle pronta solución, mayor va a ser el gasto. ¿Ya? Y no solamente del impacto del CLE, sino gastos administrativos, gastos legales, gastos financieros. ¿Ya? Entonces, ya no solamente va a traer un impacto del propio CLE, sino un impacto que está relacionado a la resolución de CLE en el tiempo. Entonces, ¿y qué es necesario para que se dé esa gestión, ¿no? Esta, esta adecuada gestión. Primero, ya lo que nosotros estamos, justamente, estamos aquí para capacitarnos. ¿Ya? Entonces, los agentes que estamos involucrados en la gestión de CLE nos debemos de preocupar por prepararnos, por capacitarnos, por seguir adquiriendo nuevas herramientas más sofisticadas que nos permitan tener justamente esas capacidades para poder gestionar estos CLE que son desafiantes. Gestionar un CLE es muy desafiante. Entonces, porque, claro, porque no solamente involucra una especialidad, porque son complejos. Y mientras más complejo sea el proyecto, más complejo va a ser los CLE que se van a presentar. Entonces, debemos estar capacitados. Y lo segundo es que se debe tener capacidad de negociar y llegar a acuerdos satisfactorios. Entonces, es importante que se tenga esta capacidad de negociar. En los proyectos son pocas las personas que tienen esta capacidad. ¿Ya? Y esta capacidad se debe normalizar, se debe extender, se debe fortalecer. ¿Ya? Porque si bien es cierto, podemos tener cláusulas en el contrato. Cláusulas, por ejemplo, mecanismo de colaboración que señalen que debes notificar, que te debes sentar para resolver. Estas cláusulas son cláusulas muertas, si es que realmente no las podemos aplicar. ¿Por qué? Porque si no tenemos la capacidad de negociar, nos vamos a cerrar, nuestros ojos cognitivos van a justamente hacer que nos cerremos en nuestras posiciones y no vamos a poder realmente aplicar la cláusula y llegar a entendimientos. ¿Ya? Entonces, es necesario tener capacidad de negociar y llegar a acuerdos satisfactores. Entonces, otro tema respecto a la concepción es que tenemos que tener en claro que un cláusula no es igual a una controversia. Y esto lo traigo con la acción porque de la práctica, ¿no? Y de la práctica he podido identificar que son varias partes intervinientes, son varias personas que cuando hablan de Clay lo asocian o lo utilizan como sinónimos de controversia. Entonces, no solamente es un tema de terminología, sino es un tema como estamos concibiendo, y es un tema de cómo esta concepción impacta en la gestión. Entonces, si nosotros pensamos que una reclamación es una controversia, lo estamos asociando con algo antagónico. Entonces, cuando la persona lo asocia a algo con un efecto negativo, la respuesta que va a ser, la respuesta va a ser el rechazo. Entonces, tampoco nuestras cláusulas que tenemos o nuestras medidas preventivas tampoco van a sentir efecto. ¿Por qué? Porque ya lo que estamos haciendo es previamente ya tener una idea preconcebida. Tenemos un espíritu de rechazo. ¿Y qué sucede con estos casos? Los Clay no se atienden inmediatamente, sino que lo que se hace es un efecto, digamos, dejarlo todo al final. Porque, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos una actitud reactiva? Lo que hacemos es también enfrentarlo así, reactivamente. Sale algo y ataco, solamente reacciono. Pero cuando nosotros entendemos que realmente esto es algo normal, que sucede con frecuencia, que va a suceder todo temprano, a pesar que realmente hagamos nuestros mejores esfuerzos, vamos a tener una reacción preventiva. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Entonces, no solamente lo digo yo, sino que ya esto es algo que ha sido discutido internacionalmente y que se ha señalado en varios aspectos. Se ha señalado, por ejemplo, acá tenemos una sentencia que habla de esto. La sentencia es Fast Track Constructors Limited vs. Morrison Construction Ltd., que señala que un conflicto o controversia solo puede surgir cuando el objeto del reclamo haya sido presentado a la otra parte y ésta haya tenido la oportunidad de rechazar la reclamación. Entonces, no, la disputa, digamos, la controversia o el conflicto no viene con el propio Clay. O sea, el propio Clay no tiene el conflicto, digamos, en su naturaleza, sino que una vez se presenta el Clay y no se puede solucionar correctamente, entonces la otra parte la rechaza. Entonces, en ese momento es cuando se presenta el conflicto. Entonces, y esto también es avalado, ¿no?, por una investigación, un research titulado, ¿no?, Consequence of Construction Conflict. Esto es bajo la perspectiva de Hong Kong, ¿ya?, de Mohan Marashwamy, que señala, ¿no?, La controversia surge en una situación en que el Clay presentado por una parte es rechazada por la otra y ese rechazo no es aceptado. Entonces, es lo mismo, ¿no?, que estamos justamente viendo con la sentencia, que es cuando la parte reclamante presenta un Clay, ¿no?, y la otra parte, pues, lo rechaza y la parte reclamante no está de acuerdo. Entonces, ahí surge el conflicto. Entonces, ¿un conflicto qué es? Un conflicto puede derivar, sí, de un Clay que no ha sido resuelto. Pero cuando el Clay se origina, digamos, su naturaleza no trae consigo el conflicto. Entonces, es importante hacer esta distinción para que, como les digo, más que un tema de terminología, tampoco no, esta concepción que tenemos que no influya en la manera de cómo vamos a gestionar el Clay, que en muchos casos sí lo hace. Y ya, como habíamos hablado, ¿cuáles son las consecuencias, no?, cómo puede perjudicar no tener claro las diferencias entre las reclamaciones y controversias, es que primero vamos a tener una actitud antagónica, va a haber una actitud antagónica entre las partes, no vamos a tener previstas las medidas porque nuestra actitud va a ser reactiva, entonces no vamos a tener, no nos vamos a sentar previamente a realmente a ver qué medidas son las que van a funcionar en caso de que se presenten los Clay, qué medidas preventivas, qué medidas también para hacer una gestión adecuada, entonces eso no se va a tener. Y luego también se va a tener una dificultad de establecer una comunicación armoniosa que beneficia el trabajo conjunto, se va a pensar más en los intereses de las partes, pero de manera sesgada, porque está bien que cada uno piense en sus intereses, cada uno tiene sus propios intereses, pero esos intereses deben estar conciliados conjuntamente con el proyecto, con la finalidad del proyecto, entonces que es que el proyecto tiene que avanzar, el proyecto se tiene que culminar, pero ¿qué sucede aquí?, ¿no?, aquí sucede que se pierde, se sesgase, que hay un sesgo cognitivo, ¿no?, cuando nosotros hacemos una mala percepción del Clay, entonces esto no va a permitir sentarnos, conversar, no va a permitir resolver, no va a permitir evaluar para poder resolver de manera efectiva, ¿no?, entonces, ¿qué va a pasar aquí?, ¿no?, no se va a poder trabajar de manera colaborativa, finalmente este Clay no se va a resolver, y este Clay no porque no se resuelve en etapas iniciales, no quiere decir que no se va a resolver en etapas tardías, se va a resolver en etapas tardías, pero con mayor costo, y no solamente con mayor, digamos, impacto en costo, obviamente, sino impacto en plazo, y finalmente esto que va a hacer va a perjudicar al proyecto, ¿no?, entonces no se tomarán medidas preventivas, ya hemos visto nuestro enfoque va a ser reactivo y no preventivo, y esto, bueno, finalmente, ¿qué va a llevar?, esto va a llevar un proyecto paralizado, un proyecto con mayores costos, en caso de los proyectos públicos, un proyecto que no va a estar, que va a perjudicar a los ciudadanos, que justamente se piensa, ¿no?, estos proyectos tienen una finalidad pública, entonces la necesidad social no se va a ver satisfecha, ¿ya?, y entonces el proyecto finalmente, pues, va a fracasar, ¿no?, hemos visto varios proyectos que se encuentran paralizados, ¿no?, hay muchos proyectos ahora en la actualidad, hemos visto el informe de Contraloría, ¿no?, emite esos informes de suspensión de paralización de obras, y vemos que existe una gran cantidad de proyectos paralizados, ¿no?, entonces es importante que tengamos justamente claro, ¿no?, primero la concepción del CLEI, que cambiamos el shift, que cambiamos la perspectiva, es importante, eso creo que es la base, ¿no?, y luego ya viene, como les digo, la capacitación, el poder de negociación, la habilidad de negociar, llegar a acuerdos satisfactorios, de conocer cómo realmente la capacitación es importante para conocer todos estos aspectos, cómo se gestiona correctamente, ¿no?, sustentar bien, hablar con fundamentos, entonces llegar a acuerdos con fundamentos. Ya, entonces el segundo aspecto relevante es la tipología de los CLEI, ¿por qué?, porque va a depender de cada tipología de cómo nosotros vamos a gestionar los CLEI, si bien es cierto que en los contratos tenemos un procedimiento que es estándar para todo tipo de CLEI, ya que es un procedimiento, es un procedimiento para notificar, es para detallar, ¿no?, para presentar la documentación, para sustentar, ¿no?, pero la sustentación, por ejemplo, la sustentación del CLEI, cómo se va a evaluar el CLEI, va a depender de la tipología de los CLEI, no todos los CLEI son iguales, no todos los CLEI se evalúan de la misma manera. Ahora, en el mundo de los CLEI, existen diferentes tipos de CLEI, ¿no?, entonces aquí yo los he traído por los CLEI más comunes, y en el curso vamos a desarrollar esta tipología de manera más sucinta, más detallada, vamos a ahondar en algunos de estos reclamos, y cómo también se regulan en los contratos, que vamos a ver en el FIDI y en el NEC, pero lo más común es, aquí que tenemos, son los reclamos de variación, los conocidos como Variation CLEI, que usualmente, si sea uno aquí de Perú, sabe que nosotros tenemos una normativa de guardaciones públicas, y que esto cambia de terminología, que le llamamos adicionales. Pero miren, fuera del cambio de terminología, debemos saber, en el fondo, qué es lo que nosotros estamos, con qué nos estamos, qué estamos gestionando, ¿no?, qué estamos gestionando. Entonces, fuera de que en un cuerpo normativo lo llamen adicionales, o que en un cuerpo contractual lo llamen, no sé, eventos compensables, en otro lo llamen reclamaciones, o, no sé, eventos que te dan costo y plazo, porque así lo llaman otros contratos, debemos de saber realmente, en el fondo, qué es. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Entonces, los reclamos de variación, reclamos asociados al plazo, que son las ampliaciones de plazo, o las EOTs, también se conocen como las extension of time, las demoras concurrentes, conocidas como las concurrent delay, las penalties o las recorded damages, aceleración, conocidas como los reclamos de acceleration, luego tenemos a los reclamos asociados al costo, y tenemos los reclamos de costos por demora, que provienen justamente por la demora, que es la extension of time, reclamos por pérdida de productividad, lo que es distinto, y es distinto que son reclamos, más conocidos como los reclamos de disrupción, reclamos de daños, ya que aquí entran todos los reclamos que no están como que regulados en uno o en otro, o sea, por ejemplo, que no clasifican como reclamos por demora, o reclamos por disrupción, porque ya vamos a ver que los reclamos de disrupción, ya como un tema contractual, pueden ser catalogados también como reclamos de daños, pero como reclamo de disrupción, es un reclamo propio, que tiene sus características, que tiene sus propios métodos para cuantificar, entonces es importante que se trate como un solo reclamo, porque así la industria lo ha tratado, y reclamos relacionados a la imprevisión, entonces aquí están todos los reclamos que son ocasionados por causas exógenas, ya que son causas que no son responsabilidad de ninguna de las partes, por ejemplo, el incremento de precios, la fuerza mayor, el cambio de disrupción, entonces aquí, como les digo, son reclamos externos, son reclamos exógenos, son reclamos que no son imputables a ninguna de las partes, y que son imprevisibles, y otro tipo de reclamos que tenemos, por ejemplo, reclamos por defectos, más conocido como defect claims, reclamos de back term, reclamos interpretativos, y reclamos por terminación y suspensión, o también puede, algunos se llaman reclamos por resolución, no resolución de contrato, o suspensión, y finalmente tenemos a los reclamos globales, entonces, ¿por qué yo coloco acá los reclamos globales? Porque justamente los reclamos globales son reclamos que encierran una, son múltiples causas, ya multiplicidad de causas, que tienen pues un resultado global, ahora, este tipo de reclamos es importante estudiarlos, porque la construcción de estos reclamos, no son aceptados, simplemente, como otros tipos de reclamos, que si yo sustento, si tengo los cuatro elementos de reclamo, que vamos a ver más adelante, ya puede ser aceptado sin ningún problema, sino ese tipo de reclamos globales, tiene un problema con uno de los elementos, ya de los, de reclamo, que es justamente la causalidad, entonces, este tipo de reclamos, si es que no, vamos a ver que si no se cumple con uno de los cuatro elementos, no se puede aceptar, entonces, es posible que se rechace, ya, entonces, lo que vamos a ver, por ejemplo, en el curso con estos reclamos globales, que son excepción, ya, no es la regla general, reclamos globales es excepción, solamente ante ciertas situaciones, y vamos a ver también cómo surgen los reclamos globales, y solamente en qué situaciones se puede aprobar, porque no, un reclamo global no puede venir de una mala gestión, de una mala administración de contrato, que haya sido negligente, o que no haya sido diligente, en el momento de ejecutar tu contrato, eso no puede ser, y que lo haya acumulado todo para el final, así no funciona, entonces, y justamente para eso hay cláusulas también, que tratan de evitar este tipo de reclamos, entonces, sí, hay situaciones específicas, en las cuales se pueden presentar los reclamos globales, y eso lo vamos a ver en el curso, y la mitigación, que es transversal para todo, entonces, en el curso también vamos a ver cuáles son las reglas de la mitigación, más allá de un enfoque técnico, que es importante saber, por ejemplo, según el GP, cómo se mitiga, vamos a ver desde un aspecto contractual, cuáles son las reglas de la mitigación, cuáles son las acciones de la mitigación, qué tipos de mitigación, de cláusulas de mitigación existen, entonces, qué es transversal para todo, para todo tipo de reclamo, entonces, eso también lo vamos a ver, en lo que es el curso con mayor detalle. Ahora, el tercer aspecto, es la estructura de un claim, que es lo que les estaba comentando, ya, entonces, esto es conocido, lo que yo ahorita les voy a presentar, es conocido, seguro ya, quizás acá muchos lo conocen, se presenta, cómo es, digamos, regulado en la industria de la construcción, ¿no? Entonces, un claim, para que justamente pueda pasar la evaluación, de que un claim está correctamente formulado, y pueda ser también correctamente evaluado, el claim tiene que presentar estos cuatro elementos, ¿no? Que es la causa, el efecto, el derecho, y el sustento, esa es la estructura de un claim, y no solamente es porque está compuesto por esto, o sea, sino que si falta alguno de estos elementos, muy posiblemente el reclamo va a ser rechazado, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque le falta un elemento, que justamente necesita para constituirse en un claim. Internacionalmente lo conocen como CES, ya nosotros, en español le podemos decir CET, ¿no? Internacionalmente lo conocen como CES análisis, o que es la causa, o que es el cause, el efecto, el effect, el entitlement, que es el derecho, y el sustentation, ¿no? Que es la sustentación. Y entre la causa y el efecto, tiene que ver la causation, ¿no? También conocida como la causalidad. Entonces, ¿qué es la causa, ¿no? La causa, y acá esto lo voy a tratar de una manera muy concisa, ¿ya? Porque esto sí, también lo vamos a ver de manera más detallada en el curso, pero la causa es la narrativa de posición lógica de los hechos, o los eventos que origina un claim, ¿ya? Y para esto, para que nosotros podamos tenerlo más claro, hay dos palabras que son significativas, que son importantes, que son claves, para que nosotros podamos distinguir el tema de la causa, ¿no? Porque no es cualquier evento, ¿no? Si no, son riesgos asignados a una de las partes que se ha materializado, y está asignado en el contrato, como que si se materializa, una de las partes tiene que responder por ese riesgo, ¿ya? Entonces, es uno. Y el otro son obligaciones incumplidas en el contrato, o sea, no necesariamente tienen que ser riesgos, no puede ser una obligación, pero que una de las partes, pues, ha incumplido, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, esa obligación que está regulada sin cumple, le da derecho a la otra parte, a que pueda solicitar un costo, ¿no? Un impacto en costo, o un impacto en plazo, ¿ya? Y si, por ejemplo, ¿no? es un riesgo que finalmente no se ha llegado a gestionar, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, se llega a materializar, entonces, va a depender de quién va a asumir ese riesgo, ya que, digamos, la persona que asume ese riesgo, pues, va a tener que responder por ese reclamo, ¿ya? Entonces, esa es la causa, ya sabemos, riesgos asignados, o, u obligaciones incumplidas. Ahora, ¿qué es el efecto, ¿no? El efecto justamente es el impacto, son las consecuencias originadas por los hechos. Si el reclamante experimenta una pérdida, un retraso, una disrupción, ¿no? Y entre, como hemos dicho, entre la causa y el efecto, tiene que haber una causalidad, y la causalidad se pasa muchas veces por alto, ¿ya? En el curso vamos a ver la causalidad, ¿ya? Cómo se regula, cuáles son sus implicancias, ¿no? Porque no solamente hay una causalidad, digamos, fáctica, sino hay una causalidad legal, también, y jurídica, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar los tipos de causalidad, y cómo confluye, y cómo se tiene que fundamentar, formular, en el claim. Y, por ejemplo, en esta, en esta parte del efecto, es importante mencionar, que, podemos tener una sola causa, por ejemplo, ¿no? y esta causa puede originar dos efectos, o dos tipos distintos de efectos, y respecto al efectos, puede surgir dos tipos, o tres tipos distintos de claims, ¿ya? Entonces, entonces, por ejemplo, el caso más, digamos, más usual, ¿no? Es el de la entrega tardía del sitio, cuando el propietario entrega de manera tardía los terrenos. Esto, usualmente, es una causa, por ejemplo, ¿en este caso qué es, no? En este caso, es una obligación incumplida, porque, usualmente, la obligación de entregar los terrenos en el tiempo, que está en el programa, o en los datos del contrato, es de quién, es del propietario, o es del cliente, ¿ya? Que estamos hablando de una obligación incumplida, ¿ya? Y si esto tiene un efecto, entonces, aquí estamos ya con el segundo elemento del claim, entonces, si tiene un efecto, por ejemplo, en plazo, podemos, nosotros, si imaginemos, Que somos el contratista, podemos reclamar una ampliación de plazo, o un impacto en plazo. Sin embargo, muchos de los casos, por ejemplo, sí, pasa esto, sucede esto, pero en otros casos, quizás, como son en etapas muy tempranas, todavía no hay un impacto a la ruta crítica, y no se reclama, pero ¿qué sucede, ¿no? Que no vemos también la otra consecuencia que puede traer, que en muchos de los casos, como en un efecto, y eso también lo vamos a ver, un efecto de mitigar, el cliente señala, ¿no? O sea, es que, para que no te impacte esto, por favor, reorganiza, reorganiza la manera en que tú has planificado construir, para que esto no te impacte. Entonces, esa reorganización, ¿ya? Digamos, de la secuencia constructiva, ¿eso qué puede traer? Eso puede traer una disrupción, ¿ya? Una pérdida de productividad, que en muchos de los casos, la pérdida de productividad, cuando tiene un efecto que es un efecto acumulativo, en ese momento no se ve, ¿ya? Hay solamente pocas partes de productividad que se pueden ver, ¿ya? Cuando tienen efecto directo, por ejemplo, el tema del COVID que se podía ver. Pero en muchos de los casos, no, es muy raro que tenga efecto directo. Entonces, y las personas, por ejemplo, por este, por esta causa, no reclama, a pesar de que luego, cuando acabe el proyecto, tienen una pérdida, un impacto en costo, una pérdida de productividad, ¿ya? Entonces, lo dejan pasar por alto, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Por ejemplo, hay en el supuesto que afecta la ruta crítica, podría haber un impacto en plazo. Y en el otro supuesto que afecta la secuencia constructiva, y genera una pérdida de productividad, podría haber un reclamo de disrupción. Entonces, son, miren, son dos efectos distintos, ¿no? Por ejemplo, también cuando hay un retraso, pues, en la entrega de materiales, ¿no? Hay usualmente, este impacto de la entrega de materiales, ¿causa qué cosa, ¿no? Causa una ampliación de plazo, porque retrasa, pues, actividades que son subsecuentes, ¿no? Entonces, lo que va a hacer, es que en muchos de los casos, ¿no? Eso va a depender de la evaluación que se haga, una, un reclamo de ampliación de plazo, ¿ya? Pero, cuando tú no compras, o cuando no adquieres el bien, ¿ya? En una fecha determinada, en la oportunidad de vida, ¿qué sucede, ¿no? Que los materiales varían en el mercado, o sea, el precio material, varía, o fluye. Entonces, en muchos de los casos, ya no va a costar lo mismo que costó en ese momento. Entonces, comprar el material va a costar más caro, y por tanto, ¿eso qué va a tener? Va a tener también un reclamo, ya, pero de costo, asociado a la misma causa. Entonces, que puede ser, por ejemplo, ¿no? Que puede ser una causa por un evento exógeno, podría ser, por ejemplo. Pero, ahí vamos a ver también que eventos exógenos están asignados como riesgo, una de las partes, y esa parte va a tener que ser la responsable del responsable, o va a tener que ser la que va a tener que reconocer el claim. Entonces, o en todo caso, por ejemplo, también imaginemos, ¿no? Que esta entrega de suministros ha sido ocasionado por el propio cliente, porque no le dio, o no le, claro, no le transmitió, este, en la oportunidad de vida, la ficha técnica del material. Entonces, en este caso, por ejemplo, si estamos hablando, ¿qué es? ¿no? Es una obligación incumplida de parte del propietario, de parte del cliente, ¿ya? Entonces, como les digo, en este caso, por ejemplo, también tenemos dos efectos, uno que impacta la ruta crítica, un costo asociado, ¿no? También a la ampliación de plazo, pero a ver otro costo por el incremento del material, por no haberse adquirido en la oportunidad de vida. ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener dos tipos de claim distintos, y es importante hacer esta causalidad, ¿no? Y tener en cuenta estos elementos. Pero no solamente son estos elementos, ¿no? Si no tenemos el derecho. Porque no solamente basta que, pues, hay una causa, que hay un efecto, sino también que tiene que ver un derecho que lo sustente, ¿ya? Entonces, y el derecho puede ser un derecho contractual o un derecho extracontractual, ¿ya? El derecho contractual usualmente son todas las cláusulas que tenemos explícitas en nuestro contrato. Pero, como les decía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para alguien que es, que viene del common law, y que su sistema, su sistema legal, su sistema jurídico es diferente. Entonces, en ese caso, pues, no podemos hablar, digamos, de un derecho extracontractual que está regido en una ley supletoria. Pero en nuestro caso, ¿no? Porque yo entiendo que acá quizás, la mayoría es de acá, ¿no? De los países de Latinoamérica. En este caso, si nosotros tenemos códigos, tenemos leyes que, que suplen, ¿no? Entonces, y esto lo vamos a ver porque es un tema bien interesante, ¿ah? No solamente en lo que son los NEC también, los FIDIC, más en los FIDIC, porque, por ejemplo, el NEC es un poco, un poco más abierto. El FIDIC es como, ya lo vamos a ver, ¿no? El FIDIC te regula sí o sí lo que, en qué casos, por ejemplo, es ampliación de plazo, en qué casos es costo, en qué casos da el profit, en qué casos no. Entonces, y hay muchas cuestiones de decir, oye, pero si yo no, yo no calzo en esto que está regulado, ¿yo tengo derecho? Entonces, ahí, por ejemplo, es importante tener en cuenta, no solamente la cuestión técnica, sino también la cuestión contractual, ¿no? Entonces, eso vamos a ver en el curso. Entonces, en nuestro sistema sí hay una cuestión que es un derecho extracontractual, que usualmente está, está, este, fundamentada en la ley, ¿ya? En la ley. Entonces, y ya finalmente son la sustentación, que es uno de los elementos, más indispensables que hay, porque puede haber que yo tenga causa, efecto, derecho, pero que no tenga ninguna sustentación. Entonces, es solamente palabra, es algo que, como dice, la palabra se la lleva el viento, lamentablemente, ¿no? Entonces, es importante la sustentación, porque justamente la sustentación está relacionada al estándar de la prueba, relacionada a la carga de la prueba. Entonces, se sustenta todo, se sustenta la causa, se sustenta el efecto, pero se va a sustentar de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, muchos estudiosos del derecho de la construcción, muchos estudiosos de los claims, señalan que el éxito, ¿no? El éxito del claim, ¿qué elemento es el éxito del claim? En la sustentación. ¿Por qué? Porque están en los récords, ¿no? Porque te dice, este, tú quieres que tu claim sea exitoso, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que, este, haber presentado, récords, 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 ¿no? Esa es una récord, récord, récord. Entonces, todos los registros contemporáneos, registros contemporáneos, todo tiene que ser registrado, ¿ya? Y en algunos casos, ya requiere, pues, un sistema de cuantificación más sofisticado, ¿no? Entonces, es importante también que de acuerdo a la tipología de claim, se haga la cuantificación, o sea, el efecto del impacto, de acuerdo a los métodos también especializados que tenemos en industria, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Y entonces, el sustento, pues, es un elemento indispensable. Pero como les digo, miren, todo esto es importante, los cuatro elementos son importantes. La causalidad no se cuenta, digamos, como un elemento más, porque es la que entrelaza la causa y el efecto, ¿ya? Entonces, eh, pero todo esto lo que les estoy diciendo es sumamente importante, porque si alguna de estas falta, ¿ya? El CLEI se rechaza, ¿ya? Entonces, tenemos, y he visto, ¿no? En muchas oportunidades que vienen contratistas o vienen hasta entidades, ¿no? Pero vamos a ver, porque quien presenta el CLEI, usualmente, porque también un CLEI puede ser presentado por un cliente, eh, pero usualmente son los contratistas. Entonces, un contratista que dice, mire, esto pasó, yo sustenté mi causa, ¿ya? Pero no porque tú sustenté tu causa, quiere decir que ya liminarmente se te debe el CLEI, tienes que haber presentado, si esa causa realmente te origina el efecto, porque puede suceder que sí, haya pasado, pero que no impactó, no impactó. entonces, hay que decir que este te va a reconocer si no se te impactó, ya, entonces, o al revés, ¿no? Te presento mi, mi, ¿cómo, cómo este, mi impacto, pero no te presento si realmente sucedió esto, si tú fuiste el responsable de estos, ¿no? o en este, en este caso, no te presento el derecho, ¿no? Realmente, por ejemplo, ¿no? En el tema del COVID, ¿no? Que pasó, ¿no? Y en muchos casos el contratista pedía, pero tenía alguna cláusula, porque como el COVID es un evento exógeno, hemos visto, entonces, si es que tú, si es que el contratista necesitaba reclamar el COVID, necesitaba tener un sustento, en este caso, un sustento contractual, entonces, ese riesgo habría tenido que estar en cabeza de quién, ya, del propietario, del cliente, para que el cliente pueda asumir ese riesgo asignado, y para que pueda ser, este, para que pueda reconocer el cliente, ¿ya? Pero si, por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo, este, sustento causa, sustento efecto, ya, cumplí con esto, ¿no? Pero no, pero no sustento derecho, entonces, lamentablemente, por más que haya sustentado esto, entonces, no tengo el derecho, entonces, mi cliente también va a ser rechazado, entonces, todos estos elementos son indispensables, son cruciales para que el cliente tenga éxito, ¿ya? Y esto les digo porque muchos de los casos, por los cuales los clientes son rechazados, no es porque el cliente realmente, no es porque uno, porque el contratista o reclamante, ¿no? no tenga razón, sino que pudo haber tenido toda la razón del mundo, pero no hizo una buena formulación del cliente, y recién se pone las pilas, esa buena formulación del cliente, ¿cuándo? En el arbitraje, ¿ya? ¿Cuándo? Cuando ya está en últimas instancias. Entonces, pero, ¿qué pasó ahí? ¿no? No se solucionó tempranamente, ¿ya? Y si bien es cierto, pues, lo tuvo razón en su momento, pero si ha sido por falta de diligencia, de no haber, pues, formulado realmente, correctamente, clay, todo ese, ese tapa, ¿no? que va a ser otro clay, otro impacto ocasionado por la falta de diligencia en la formulación del clay, ese clay no va a ser asumido por el cliente, entonces, y aquí tenemos, por ejemplo, un clay originado por una mala formulación, y adicionalmente, una afectación al proyecto, entonces, por eso es realmente sumamente importante que se sepa cómo estructurar, y adicionalmente, esta estructura va a ayudar también a la evaluación, ¿ya? Entonces, es muy importante todo esto que estamos hablando. Ahora, ya las causas lo vamos a ver de manera más detallada en el curso, solamente les puedo decir aquí, que los clay ya son multicausales, esto se ha podido comprobar con diferentes estudios que se han hecho a nivel internacional, aquí yo les traigo un estudio, ¿no? que es uno del, que ha hecho el HK8 Consulting, que es una empresa consultora a nivel internacional, ¿verdad? y que, cuyos resultados, es lo que les comento, que 257 proyectos analizados, se han encontrado que, se han identificado 3.043 causas, ya de clay. Entonces, aquí, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que los clay son multicausales, y como les decía al principio, ¿no? Si bien es cierto, dicen que todos los proyectos tienen clay, sí, todos los proyectos, es frecuente y hemos hecho su ocurrencia, ¿no? Indiferentemente, si es chiquito, si es grande, pero sí está comprobado que va a depender también la cantidad, no digo que si se presenta o no se presenta, digo la ocurrencia y la cantidad va a depender también de la complejidad del proyecto, ya. Entonces, mientras más complejo sea el proyecto, vamos a encontrar también mayor complejidad de clay, mayor ocurrencia de clay, ¿ya? Entonces, eh, pero como les digo, su ocurrencia, sí, es, es, es frecuente, ¿no? Claro, con, con lo que vamos a aprender, con lo que quizás ustedes conocen, ¿no? Este, lo que se quiere, ya hemos dicho, que es editar, no se puede evitar, ¿qué cosa más? Minimizar, no se puede minimizar, ¿qué es lo que se hace? se hace una correcta gestión, ¿para qué? Para resolverlos tempranamente, eso es lo que se quiere, y con esto, ¿qué se hace? ¿Cuál es la finalidad? Que el proyecto avance, que el proyecto se ejecute, que el proyecto no se paralice, ya, entonces, eso es, ¿no? Ahora, en el curso sí vamos a ver esto de manera detallada, ya solamente acá es lo que le quiero decir, y he dejado estos grupos, porque, aquí lo que está resaltado, lo que se les había comentado, una de las causas de los CLEI, miren, son las reclamaciones mal presentadas, porque eso es lo que les decía, ¿no? O sea, y las reclamaciones mal presentadas, causan CLEI, causan impacto, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos mucho los casos de los adicionales, que no se aprueban, ¿no? Que no se aprueban, quizás por una mala presentación, o sea, son costos, que no, que no están relacionados a la adicional propiamente, sino que estás a la evaluación tardía, ¿y por qué esa evaluación tardía? Que en muchos casos, es porque no se formuló bien el CLEI, y cuando no se formula bien el CLEI, ¿qué pasa? Tampoco se evalúa bien, ya no permite una fácil evaluación, entonces, ¿eso qué va a ocasionar? Va a ocasionar otro CLEI, adicionalmente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, que este tema de los materiales, ¿no? De la, de la, de suministro tardío de materiales, ¿no? Si es que, realmente la, el, el contratista no hace, por ejemplo, una buena formulación de CLEI, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar, no? No se va a poder comprar el nuevo material, ¿por qué? Porque, porque el nuevo material cuesta el doble, supongamos, ¿no? Porque justamente hubo este, este tema de la crisis de los precios, que el material, uf, boló, ¿no? Entonces, no, no va a poder comprar otro material. Y mientras no cobre ese material, no estamos hablando de la impresión de plazo, mire, la impresión de plazo, los costos de la impresión de plazo, estamos hablando de, de la subida del material que cuesta el doble, ¿ya? O un poco más, ¿ya? En estos, ya contemporáneamente, ¿ya? Y adicionalmente, pues, es el, digamos, una impresión de plazo, ¿por qué? Porque yo me estoy demorando, me demoro en, en resolver el CLEI. Pero no es, porque, a ver, el mensaje también que quiero dar acá, es que tampoco por querer, ¿no? Porque resolver rápido el CLEI, vamos ya, como que, ya, se va a hacer rápido, rápido, porque sabemos que esto es complejo. Y esto va a tomar su tiempo, evaluarlo, va a tomarlo, pero lo importante acá, es que se realiza bien desde un principio, ¿ya? Para que se pueda evaluar bien desde un principio, ¿ya? Entonces, y para que se tenga todos los elementos de evaluación, entonces, y que se tome el tiempo que es necesario, pero con una formulación correcta. Entonces, eso es, ¿no? Que se demore lo que se tiene que demorar, evaluando, de acuerdo a la complejidad. Ya, tampoco es como que corriendo, ¿no? El tema no es que, por una mala formulación, una formulación incompleta, incongruente, una formulación que no es de acuerdo a las buenas prácticas, que no sigue una organización, ¿no? Entonces, que no respete el contrato, que no tiene los elementos que hemos visto, que por eso se alargue la evaluación. O sea, eso es lo que no se quiere. Y acá cuando se habla, por ejemplo, de reclamaciones mal presentadas, se hace alusión a eso, ¿ya? Y, eso es lo que les quería presentar en este cuadrito, ¿no? Ya vamos a ver ya en el curso todas estas causas que estamos viendo aquí, ¿ya? Entonces, en el primer grupo vemos el contratista, en el segundo grupo vemos el diseño, el diseño es, el diseño ya es muy conocido, que es una de las causas por las cuales se presenta mayor cantidad de CLIN, es, esta, esta causa, pues, vamos a ver qué responde, ¿no? Este, a distintas subcausas, ¿ya? Y que es importante, ¿no? Conocer justamente las causas, ¿para qué, ¿no? Para ponerla, para poder diseñar las medidas preventivas. Entonces, estos estudios nos ayudan, porque podemos identificar realmente qué está pasando y de acuerdo a lo que está pasando, ¿cuál es la problemática? Podamos nosotros plantear propuestas de solución, ¿ya? Pero que sean eficientes, ¿ya? Entonces, esto ya lo voy a pasar, lo voy a pasar porque esto lo vamos a ver en el curso. Y el cuarto aspecto relevante es el contrato, ¿no? Entonces, miren, lo que nosotros hemos visto, como les digo, es transversal para todo tipo de contrato. Entonces, nosotros en el curso, nosotros nos vamos a enfocar en lo que son los contratos FIDIC y lo que son los contratos NEC, ¿ya? Pero, es importante conocer todo esto, ¿no? Entonces, conocer esto, esto antes de entrar a los contratos que vamos a ver, vamos también a desarrollarlos un poco más en el curso, y esta próxima a empezar. Pero los contratos, ¿qué deben tener? Los contratos deben tener cláusulas que nos permitan gestionar de manera eficiente, de manera correcta, ¿no? Que nos den esas herramientas, ¿ya? Para nosotros poder gestionar. Ya, primero ya sabemos qué es el mindset, ya la perspectiva, y luego, ¿qué es? Luego tener justamente un contrato que nos den estas herramientas, ya que los cláusulos más como que relevantes son las cláusulas de ajuste de plazo, de modalidades de ajuste de precio, ¿no? Algunos contratos, vamos a ver que este, este, existe, como les decía, ¿no? Los cláusulos de variación, muchos lo conocían variaciones, ¿no? Cambios, cláusulas de cambio de condiciones físicas, imprevisibles, cláusulas de notificación oportuna, y cláusulas ya procedimentales, ¿no? De cómo se va a presentar el, digamos, la reclamación pormenorizada, o por ejemplo, en el caso de los nectos, las cotizaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya de manera muy, así, sucinta, porque cada, cada una de estas cláusulas vamos a ver, en el curso, ¿no? el FIDI y los cláusulos del INE, que están relacionados a los claims. Solamente lo que aquí quiero, lo que aquí quiero señalar, es que en el FIDI, hay que entender el contrato, y hay que entender el contrato, cómo está estructurado, para nosotros poder hacer una formulación de claim, porque el FIDI, tiene diversas cláusulas, que están diversificadas, a lo largo del contrato, ¿verdad? Y por qué digo de la cláusula del 2 al 19, ¿no? Porque la cláusula 1 es de definiciones, prácticamente, ¿no? Es de disposiciones generales, en donde está cómo se interpreta, están las definiciones, entonces ahí no hay, digamos, regos asignados, no hay obligaciones, pero a partir de la cláusula 2, que ya empieza con el propietario, ahí empieza todo lo que son las obligaciones, regos asignados. Entonces, y en la cláusula 20 a 21, depende de qué oraciones estamos, está el procedimiento, entonces es procedimental. Entonces nosotros, si queremos, por ejemplo, hacer una formulación de un claim, queremos identificar la causa, ¿ya? Identificar, primero la causa fáctica, y queremos hacer, queremos identificar la causalidad, este, legal o contractual, tenemos que ir al contrato. Entonces, empezamos a ver el contrato, y tenemos que ver, desde la cláusula 2, hasta la cláusula 19, cómo está regulado, en qué parte, ¿no? en qué parte calza con, digamos, con esa causa fáctica que ha sucedido en el proyecto. Entonces tenemos que empezar a identificar, y tenemos que ver, y no solamente eso, sino que luego de eso tenemos que ver el efecto, porque el efecto no solamente que, no es ya de por sí que está la causa, que yo ya tengo el efecto, sino tengo que ver qué efecto me otorga, me otorga una ampliación, me otorga un costo, me otorga profit, entonces, porque no en todos los casos es así, entonces debemos de saber cómo estructurar, entonces, es un poco más complejo. En el NECA es un poco, es más sencillo, porque los eventos compensables, la manera de notificar, la manera de evaluar, de cotizar, de evaluar, están en una sola cláusula, los eventos compensables, están en la cláusula 60, entonces, ahí ya tenemos, no es necesario que vayamos, a otras cláusulas del contrato, solamente, por ejemplo, algunas, por ejemplo, si tenemos una cláusula, digamos, adicional, que hayamos, digamos, cuando hemos estado diseñando el contrato, ¿no?, se haya adicionado, entonces, podemos ver en la cláusula Z, ¿no?, pero también tenemos que ver, por ejemplo, en la cláusula 80, que justamente están los riesgos, están los riesgos del cliente, no el riesgo del propietario, entonces, es necesario que ahí se vea, si es que hay otro riesgo, ya que le corresponde al cliente, que si es en caso que ese riesgo, por ejemplo, y hemos dicho, ese riesgo asignado, pues, se llega a materializar, también puede dar lugar a un evento compensable, ya, entonces, tenemos que ver esas cláusulas, ¿no?, pero es más, digamos, sencillo, más fácil de identificar, ¿ya?, ¿por qué?, porque está de manera más sencilla, ya, sencilla, entonces, pero sí es necesario saber, ¿no?, estas cláusulas, las cláusulas de las cartas tempranas, la cláusula del cronograma, porque está relacionado, la cláusula de eventos compensables, está relacionada a la cláusula del cronograma, cuando estamos hablando de eventos compensables de impacto, ¿no?, cuando las cotizaciones incluyen impacto en plazo, ¿no?, también la cláusula, todo lo que es la cláusula 60, que es de la 60 a la 65, la cláusula 80, que es de riesgo, los datos del contrato, ¿no?, que son riesgos adicionales, y cualquier cláusula Z, y también de opción secundaria, ¿no?, por ejemplo, los cambios a la legislación, que también puede haber un evento de compensación, ¿no?, ya entonces, pero son así, ¿no?, pero en el feedback es como que tienes que saber, tienes que, más que todo saber, si no tienes que conocer el contrato, ¿ya?, para poder identificar, todo el contrato, para poder identificar la causa y el efecto, ¿ya?, entonces, más que todo la causalidad legal, ¿no?, que vamos ya a ver en el curso. y ya para terminar, ¿ya?, a ver, la cláusula de Time Bar, también es imprescindible, en cuanto a los, esto, todo esto lo vamos a detallar, ya, en el curso, pero la cláusula de Time Bar, les digo que es un periodo en el cual, ya, un periodo, tiempo específico, dentro del cual una de las partes tiene que notificar su reclamación, porque, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia sí es la pérdida del derecho, ¿ya?, entonces, esa onda es como una alerta temprana, ¿ya?, y en los contratos, en los contratos FIDIC y NEC se regulan de diferente manera, ¿no?, en la que el contrato FIDIC está en la 20.1, y en el contrato NEC está en la 63.1, ¿ya?, entonces, y tienen diferentes plazos, ¿ya?, entonces, miren, esto, esto, sí lo vamos a desarrollar, lo vamos a desarrollar, súper detallado, ¿ya?, en el curso, para que ustedes también puedan ver, primero, en el aspecto legal, ya, cómo está considerado, si está permitido acá o no, depende también de qué país venga, este, vamos a ver otros, o es, cómo se regulan en diferentes países, ¿ya?, y si es posible o no es posible activar esta cláusula, ya, en nuestro país, o en los países de las personas que nos van a acompañar en el curso, y la problemática, ¿no?, o sea, como es un tema subjetivo por el tema de la conciencia, porque en los contratos podemos encontrar, ¿no?, esta frase, ¿desde cuándo se debió tener conciencia o conocimiento del, del, la causa, ¿no?, del fact claim, que es, este, la causa del claim, porque te dicen, estos contratos te dicen, desde que tú, desde que tu conocimiento debió tener conocimiento, entonces, ¿cuál es la, desde dónde se cuenta, entonces eso vamos a ver, ¿no?, desde cuándo se cuenta, si se retrotrae mucho de la alerta de temprana, o ya, este, desde que ocurrió el impacto, ¿cuál es mi nivel de diligencia que yo debo tener, ¿no?, para poder aplicar este tipo de cláusulas, y para que no se me pase el plazo, ¿no?, porque este es un plazo muy delicado, en el cual nosotros nos notificamos en la oportunidad de vida, ya sabemos que se queda el derecho, ya, pero no quiero entrar a más detalle, porque realmente, este es algo muy, muy, digamos, es algo que requiere, requiere de mayor explicación, entonces, y, el aspecto técnico, es que realmente, estas cláusulas, no son cláusulas abusivas, porque muchas, muchas personas, o muchos, más que todo, sobre todo porque los reclamantes, en general, son los contratistas, siguen las que estos son cláusulas abusivas, y es al contrario, o sea, estas cláusulas provienen de un enfoque, en donde se quiere, se quiere resaltar, no se quiere, asegurar, garantizar la buena fe, porque, justamente, si es que, las partes han acordado, la terminología del contrato, han negociado conscientemente, entonces, se tiene que respetar, y técnicamente, esto hace que, los reclamos no se acumulen, y no se presenten, por ejemplo, reclamos globales, que van a ser rechazados, ya, entonces, no tengamos esos reclamos, pues, no, que todos se meten en una bolsa, ya, no, no quiero decirle reclamos globales, porque los reclamos globales, finalmente, no son esos reclamos que se meten a la bolsa, si bien se parece, tienen, como les digo, excepciones, los reclamos globales, solamente tienen presupuestos, digamos, excepcionales, para que se puedan aceptar, ya, entonces, este, este, esta cláusula de Time Bar, ya, el aspecto técnico, es que no se tenga que lidiar, no, con las reclamaciones, mucho después de que hayan surgido, ya sabemos, más costos, no, no solamente del propio claim, financieros, legales, ya, y no solamente eso, no, sino que, ya, digamos, ya no se tiene una opinión segura y certera, no, ya, ¿por qué? Porque ya los hechos ya pasaron, los hechos ya, este, sucedieron, entonces, en cambio, cuando el hecho recién, este, ha ocurrido, se tiene, este, una opinión certera de lo que está pasando, ¿por qué? Porque los hechos están pasando contemporáneamente, y se tiene un conocimiento detallado, ya, del progreso de la obra, de los eventos citados, ya, se tiene elementos, ya, elementos, como he dicho, probatorios, para, en ese momento, ya, para que se pueda resolver el claim, si es que, por ejemplo, falta algún elemento probatorio, ¿no? Y favorece la utilización de registros de calidad y actualizados, entonces, también promueve el uso de métodos de análisis contemporáneos, y ¿saben qué? Otro factor también muy importante, es que, este, cuando más pasa el tiempo, adicionalmente a todos esos aspectos que hemos dicho, es que, en las partes, más asientan más sus posturas, entonces, en cambio, cuando está pasando, y cuando, las partes asientan a conversar, como tienen todos esos elementos de, 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 de soporte, de sustento, están con las cosas recientes, ¿no? Entonces, con todo eso, tiene mayores elementos para, para que se pueda resolver, ya, correctamente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Tenemos unas preguntas, ¿cómo están, damas caballeros? Pasamos a las preguntas, ¿te parece? Sí, 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 bueno, entonces, con eso ya, acabaría, y pasamos a las preguntas, sí. Ok, pero todavía no se vallaron, chicos, así que, tranquilos, tranquilos, a ver, chicos, mientras vamos, van llegando las preguntas, por favor, ellas, y las vas colectando, me vas colectando por WhatsApp, y sobre eso vamos, pues, mostrándolas, elevándolas, queremos compartirles, información del curso que tenemos para ustedes, que es justamente, por su mismo nombre, que es gestión de reclamos en contrato de construcción, y contratos colaborativos en EGFID, ¿ya? A todo ello, ahí tienen, por favor, ustedes el QR, si quisieran mayor información, igual más grande vamos a darla, o el link, como ahí está apareciendo, que también, Yasmedy, le va a compartir en el chat. Este es un curso de 23 horas netas, chicos, 23 horas de 60 minutos cada hora, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante remarcar eso? Porque, y hay que ser súper claros acá, chicos, ¿no? Hoy por hoy, hay instituciones que les ofrecen un número de horas, y al final las sorpresas vienen, y son menos horas, porque usan, lo que en Perú se llama las horas lectivas, cuando te ofrecen 10 horas, al final fueron 7, y cuando reclamas, bueno, no es que en la letra chiquita, es hora lectiva, sorpresa, sorpresa, desagradable, ¿no? Por nosotros no hay sorpresa, son 23 horas netas, ¿ya? Otra cosa que también ASCA, y lamentablemente, y al menos está proliferando aquí en Perú también, no sé si en otras regiones, te ofrecen cursos llamativos, con un grueso de escenas de horas inclusive, pero que te ponen un montón de cosas que no corresponden al curso, ya pueden ser interesados para alguien, pero para ti no, porque tú quieres conocer el contrato, ¿no? Y la parte de contratos es una parte muy escuelta, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con esas situaciones. Con nosotros, pero no hay sorpresas. Tenemos, estamos activos desde el año 2014, más de 10 años, y bueno, creo que tenemos mucho que, que podría interesarles, esperemos, ¿no? este es el detalle del curso, el objetivo, y el contenido. En cuanto a contenido, vamos a ver aspectos generales de los claims, en lo que responde a FIDI, en NEC, principales reclamaciones del plazo, reclamos globales, y también factor común de las reclamaciones y también técnicas de análisis de demoras. Demoras, ¿ya? hay por ahí una que otra sesión donde no vas a encender algunas media hora más para completar, obviamente, las 23 horas. Este curso, te da a ti, PDUs, ¿qué es un PDU? PDU ese creditaje, si tú ya tienes una certificación como PMP, pues te ayuda a mantener tu certificación, ¿ya? Ahí está nuestro número de cuentas, aquí en Perú, tenemos llaveros electrónicos, y pues, también PayPal, Western Union Visa. Si estás fuera del país, y quisieras depositar directamente una cuenta de Chile, Colombia, de Panamá, México, etcétera, pues puedes hacerlo. También tenemos cuentas en dichos países, ¿correcto? Con toda tranquilidad lo puedes hacer como quisieras, digamos, verlo o realizarlo en manera que tengas confianza. Tenemos acá el perfil de nuestra ponente, tiene una amplísima experiencia, ¿ya? Que yo creo que va a ser bastante, perdón, disculpen, remarcable, siempre pues a la práctica, a la saga, de todo el día a día, de construcción. ¿En qué proyecto estás ahorita actualmente, Sharon? Si podrías compartir a tus asistentes. No, estoy asesorando varios proyectos a la par. Muy bien, muy bien. Bueno, para los que por primera vez nos conocen, o de repente nos conocen y no sabían, nosotros somos la única empresa que ha colaborado con la prestigiosísima Universidad de Estado. Ahí pueden ver, ese brochure también le vamos a alcanzar a ustedes, en el cual nosotros, en dos años consecutivos, no en un año, sino en dos años, contribuimos con una investigación, con una prestigiosísima Universidad de Estado. Muy bien, estas son algunas empresas con las que hemos trabajado, ahí está el QR, como les decía, y vamos a pasar a las preguntas, acá, ahí está, nuevamente el QR, a ver, hay un mega descuento, antes que le, antes que avancemos, válido hasta el día de mañana, mediodía, pero vamos a extender todo el día, ¿ya? El precio lista, es el que le vamos a dar, y obviamente el precio descontado, que, ya pues se está, se va a votar, si es que, pasan los días, ¿ya? Y, basta con que jeje tu nombre, tu apellido, en el link, y si quieres el diploma de este webinar, que es gratuito, como lo puedes ver, puedes tenerlo, ahí está los datos, para que lo puedas adquirir, de manera digital, ¿ya? Y además, si luego te animas, te sirve como parte de pago. Muy bien, vamos a algunas preguntas, que tenemos aquí, a ver, esta pregunta, es de, Alberto, de Alberto, ¿estás? Me dice, yo he trabajado, en contratos NEC, y sí, siempre me, me llama la atención, lo último que dijo la doctora, ¿no? ¿En qué momento, podríamos decir que, eh, debíamos haber, habernos dado cuenta, el evento compensable, y, y cuando es tardío, ¿no? O sea, ¿cuál es el criterio, que rige, porque, hay momentos, que son difíciles, de lucidar, ese es uno, ¿ya? Por acá, de Esteban, le vamos a hacer otra pregunta, y nos dice, eh, nos dice, en los contextos FIG, ¿existe alguna cláusula, similar, o parecida, al backchart, paréntesis, cláusula de recargo? Por ahora, esas dos preguntas, hay otras más, que voy a ir un poco funcionando, para no ser repetitivo, adelante, Yaro. Y chicos, ahí está el QR y el link, ¿ah? Esperamos contar con ustedes. Sí, respecto al tema de la notificación, justamente del time bar, que estábamos hablando, si no me quiero adelantar mucho, con los detalles, porque eso lo vamos a ver, justamente, existen varias sentencias, a respecto a ese tema, ya, porque, justamente, como les digo, que es un tema muy delicado, desde cuando se empieza a contar, ¿ya? Entonces, en muchos casos, causa mucha confusión, ¿no? Por ejemplo, muchos de los contratistas, como quieren asegurar su derecho, lo empiezan ya a notificar, cuando es una alerta temprana, ¿ya? O cuando se está recién, llevando las reuniones de riesgo, ¿no? Ya como que dicen, no, mejor como que lo notificamos ahora, ¿no? Para no exponer nuestro derecho, ya, para que no exista una pérdida de derecho, o un riesgo de pérdida de derecho, más adelante, ¿no? Y otras personas ya lo notifican, cuando ya ocurrió el impacto, ¿ya? O cuando ya es muy tarde, ¿no? Entonces, es un término intermedio, ¿ya? O sea, yo les voy adelantando que es un término, es un tema intermedio, que ocurre más allá o después de haber gestionado el riesgo, y cuando se tiene el conocimiento, ¿ya? Que no necesariamente tiene que ver con el impacto, ¿ya? Entonces, este tema, como es un tema tan complejo, pero también es un tema subjetivo, y es reconocido que es un tema subjetivo, porque tiene que ver con un tema de conciencia, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ver con ejemplos, ¿ya? Con ejemplos en el caso, con cuatro o tres ejemplos, para que se pueda entender mejor. Y respecto al tema del back chart, en los contratos FIDI, sí, se tiene, se tiene regulado, pero solamente para tema de defectos, ¿ya? Entonces, eso está en la cláusula 11.4, 11.4, sí. Entonces, ¿qué señala, no? Te da diferentes herramientas conservativas, ¿ya? Porque son remedios conservativos, es el tema del reclamo de back chart, de cómo se origina. Y solamente está orientado para tema de defectos, ¿ya? En el periodo de notificación de defectos, me refiero a, no en defectos de la construcción, sino ya cuando ya después de la recepción. Entonces, ¿pero qué sucede? Esto también, esto es importante aclararlo, porque en el curso vamos a ver cómo funcionan estos contratos cuando estamos, cuando estamos regidos bajo un sistema del CIVLOG, porque no funcionan, no es la misma lógica para el común law. Entonces, sí, este, explícitamente está regulado para solamente defectos, pero se puede hacer back chart para otro tipo de reclamos, entonces, ahí, eso, eso lo vamos a ver en el curso, ¿ya? porque es importante conocer realmente cómo impacta, cómo impacta el sistema bajo el cual estamos regidos. Muy bien, acá justo una pregunta relacionada, pensaba fusionarla con otra, pero creo que mejor explicarla tal cual. ¿cuál es la relación entre la gestión de riesgos, paréntesis, incluido materializado, y los reclamos? ¿Se puede decir que es una extensión de la gestión de riesgos ya materializados o es un tema diferente, interesante? Están relacionados. Ayam, ¿había otra pregunta? No, esta quisiera, antes que se me pase, quiero lanzarla. Ayam, respondo esta. Ya, ok, ok, ok. No, sí, efectivamente, la gestión de riesgos con la gestión de CIVLOG están relacionados, porque hemos visto que, a ver, hay dos tipos de eventos que son causas de claim, y uno de estos tipos de eventos son riesgos que son materializados. El otro viene obligaciones incumplidas, pero riesgos que son materializados, que no se han podido, digamos, gestionar, y que no se han podido, con la gestión de riesgos, ¿no? No se han podido impedir que se materialice. Estos riesgos materializados son causas de claim, son las causas que originan los claim. Entonces, si están, si están, este, están relacionados. Es más, vamos a tener, cuando hablamos de mitigación, ¿ya? Que vamos a tener justamente una clase en la cual vamos a estudiar, porque esto también tiene que ver con la alerta temprana, ¿ya? O sea, la alerta temprana es una parte, ¿no? De la gestión de riesgos, ¿ya? Pero vamos a ver cuál es la relación de la alerta temprana con el, con el claim, ¿ya? Y, eh, así mismo, ¿no? Como vamos a hablar de alerta temprana, temprana vamos a hablar de cómo los riesgos también están, eh, están relacionados con los claim. Pero ya de por sí les digo que sí, efectivamente, el, el, la gestión de riesgos está directamente relacionada, y es más, ¿no? Uno de, uno de los eventos, por ejemplo, los cuales, eh, se constituye como un fact claim, o como un event claim, es justamente los riesgos materializados, ¿no? La otra, la otra tipología son obligaciones incumplidas, ¿no? Bastante, bastante interesante. Acá tenemos una pregunta, eh, te la voy a, te voy a hacer las preguntas, y mientras vas cavilando la respuesta, yo voy repasando el brochure. El primero es el siguiente, así como hay riesgos emergentes que son, eh, irresistibles, y también impredecibles, eh, existen también situaciones que, impactos pasados que uno de repente no lo podía identificar, ni tampoco obviamente manejar, y que pueden elevarse como reclamos, a pesar que ya pasó el tiempo, paréntesis, antes de, eh, identificarlos en los, en el plazo previsto, era realmente imposible. Una pregunta así, más o menos como que, calto que en vez de mirar al futuro, de esos riesgos emergentes, que no son identificales, y, y en el futuro se materializa, son irresistibles, esto es una mirada al pasado, un hallazgo, que sería una suerte, no sé si será el término, me corregirá ya era un vicio oculto, ¿no? ¿Ya? Si es que esto puede estar necesariamente sujetos al, al marco de tiempo, ¿no? Eh, y la otra pregunta, eh, que tengo es, eh, en su opinión, ¿cuál de los dos contratos es más, eh, preventivo, en materia de calidad, eh, FIDIC o NEC? Porque en NEC solamente se habla del defecto, pero no de prevenir el defecto. Es ando, es una crítica para NEC, pero bueno. Ok, mientras vamos dejando a la doctora para que caberle su respuesta a esta, chicos, para los que recién se unen, este es el brochure que tenemos, eh, el curso de gestión de reclamos en contratos de construcción, y contratos colaborativos NEC y FIDIC, veintitrés horas super netas, de sesenta minutos cada una. Ahí está el QR, si quieres tener un mega hiper, ya no hay a descuento. Este es nuestro contenido. Uno de los objetivos es, pues, identificar el origen de los reclamos contractuales claims, generados durante distintas fases del proyecto, ¿no? ¿Ya? Para que ustedes puedan tener una, eh, un esquema preventivo para esta reclamación. Vamos a ver, pues, aspectos generales de los claims, tanto FIDIC como NEC, eh, principales reclamaciones de plazo, principales reclamaciones del costo, reclamos globales, y factor común de reclamación. Y a su vez, pues, técnicas de análisis de, ya, por acá me dice, acá me dice, ¿qué reclamos globales? También, ahorita esa ya es la tercera pregunta que ya nos, daré una pastillita, explicándonos rápidamente, Charo. Veintitrés horas netas, como habíamos dicho, vas a poder ver la grabación, no hay ningún costo de estar por diploma, todo está incluido, empezamos el 3 de septiembre, 10, 17, 26, y seguimos en octubre, como ya aparece, y noviembre. Inversión, es una inversión, eh, bueno, tiene dos precios, un precio lista, y un precio descontado, para los que están asistiendo a webinar, pero tienes que comprarlo a día y mañana, porque si no, pues, el descuento se va reduciendo, hasta que, hay que pagar, pues, todo, ahí está nuestro número de cuenta, y también, y vías, eh, por Paypal, y el, vamos a dejar, a ver, para un ratito, eh, acá, el link, para que puedan, seguir viéndolo, adelante, Charo, con las respuestas. Bueno, a ver, la primera, la primera pregunta, eh, miren, yo más lo veo como un tema de reclamo global, y esto me permite también responder lo que dije, ese, que eran los reclamos globales, eh, miren, el tema de reclamo global es muy complejo, ¿ya? Eh, y es más, es tan complejo, que todavía, internacionalmente, les cuento que se tienen diferentes costuras, ¿ya? Entonces, eh, y, a ver, yo, yo he realizado una investigación respecto a, a este tema, y he encontrado, de verdad, este, es un tema muy, muy interesante, pero, con relación con lo que, eh, preguntó su compañero, solamente, ya, podrías, podrías tú, eh, por ejemplo, esto que tú dices, ¿no? Que es imprevisible, es irresistible, que tú no has podido, no has podido, conocerlo, ¿no? En, en ese momento, eh, solo, ya, si es que no viene de una mala gestión, o sea, si es que, tú no lo has conocido, porque como tú mismo dices, ¿no? ha sido imposible conocerlo, y para eso te tienes que preguntar, te tienes que hacer una pregunta, otro agente económico, ¿no? En tu lugar, ya, que es un contratista experto, lo hubiera detectado, entonces, si, obviamente tu respuesta es que no, ya, entonces, si era, este, difícil, ¿no? Era razonable, que lo hayas detectado en ese momento, entonces, ese plazo, digamos, de, de revelación, de conciencia, es cuando, lo has, ha sido posible, ¿ya? ha sido posible, eh, percibir, ¿ya? entonces, o conocer ese evento, pero, si es que por un tema de mala administración contractual, no lo notificaste, entonces, eso sí ya no es imposible, ¿ya? Ahora te digo que, hay tipos de clen, que por su naturaleza, por ejemplo, el tema de vicios ocultos, es un tema interesante, ya, por ejemplo, el tema de vicios ocultos, por su naturaleza, no se puede conocer, pero justamente es un vicio oculto, ¿no? Entonces, va a haber un momento que recién, o sea, lo vas a poder conocer, y eso, por ejemplo, a pesar de que estuvo presente, no imaginemos, si hace cuatro meses, tú lo has podido conocer recién ahora, entonces, eso no previene de una mala administración, es justamente razonable que lo conozcas ahora, por la naturaleza del clen, ¿ya? Así como eso, por ejemplo, están los reclamos de disrupción también, los reclamos de disrupción, con efecto acumulativo, se consideran como un global clen, entonces, porque los reclamos de disrupción, de efecto acumulativo, no lo puedes conocer en ese momento, ¿ya? Entonces, va a haber un momento recién, que por su naturaleza, lo vas a poder conocer, igual con otro tipo de reclamos globales, ya como por ejemplo, las concurrentes de ley con disrupción, también se unen, entonces, existen tipos de global clen, que por su naturaleza, están aceptadas, en que no es razonable, como tú dices, es imposible la imposibilidad, de que lo hayas podido, lo hayas podido, primero, notificar y gestionar en un momento, y que se te haya acumulado, a lo largo del plazo, y que lo, y en ese caso, por ejemplo, recién lo puedes presentar, entonces, pero como les digo, ese es un tema tan complejo, que lo vamos a ver en su momento, en la clase, pero eso es lo que les puedo adelantar, respecto a los, al tema de la gestión de calidad, miren, reconozco que el FIDIC, ha tratado de dar pasos, ya respecto a la gestión de calidad, si bien es cierto, es correcto lo que señala su compañero, lo que señala del NEC, pero el NEC está, tiene más avance, respecto a la gestión de calidad, que el FIDIC, es más, el NEC tiene un gerente de calidad, o sea, que está ahí, es un supervisor de calidad, que está ahí, que está ahí, entonces, el FIDIC no tiene, no tiene un supervisor de calidad, o sea, el ingeniero, es un, es un, justamente un ente independiente, especialista, pero que tiene muchas funciones, que una de sus funciones, está justamente la supervisión de calidad, una de sus funciones, pero no es que haga foco, en los temas de calidad, entonces, yo podría decir que, a pesar de lo que, de las deficiencias, quizás, que ha notado su compañero, el NEC está más adelantado, en cuanto a gestión de calidad, que el FIDIC, pero también aquí, sabemos que en el FIDIC, como no tiene, o sea, sí tiene un cuerpo robusto, pero en el clausulado, ¿no? usualmente, lo que se hace, es colocar en los anexos, pues, anexos propios, de gestión de calidad, ¿no? Que van a responder, a las necesidades, ¿no? A los requerimientos, de las partes, entonces, en ese caso, pues, se hace más, como se sabe, que no es tan fuerte, en esa parte, se le pone más énfasis, ¿no? Entonces, cuando se hace ya el contrato, en las condiciones particulares, se, digamos, hace más robusto, esa parte, ¿no? en el FIDIC. Esa es su pregunta, ¿no? Sí. Sí, 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 quería, hay un comentario que me mandaron, imagínate pronto un comentario, me dice, un criterio que usamos para ver que es imprevisible, es lo siguiente, si existe accesibilidad, y la otra es, si es posible de interpretar, ¿no? Entonces, ejemplo, dice, ¿no? puede haber un evento para el cual, materialmente hablando, es imposible tener la información, por tanto, no lo puedes identificar. Y otro dice, puede ser un, un caso en el cual, sí, tienes la información, pero en realidad, para tu alcance, no puedes, no tienes la capacidad, ni la obligación de poder entenderlo. Por ejemplo, dice acá, tú eres un contradita de construcción, y eso es lo que desmarca tu contrato, y no estás obligado, pues, a manejar un paquete de, de simulación de comportamiento estructural, para determinar que hay un problema, en un diseño, ¿no? Tú tienes obligación de revisión de campo, pero no, pues, a un nivel de calvo. Entonces, me dicen, bueno, así lo ponen como comentario, ya casi cerrando, no sé qué opinas al respecto de esos criterios, Sharon, o de repente tienes otros criterios tú. Sí, esos criterios están alineados con justamente, en el curso vamos a ver, hay una clase, ¿no? que es del test de imprevisibilidad, ¿ya? Se ha visto, se ha desarrollado, cómo se hace el test de imprevisibilidad, qué se tiene, cuáles aspectos, factores, son necesarios de evaluar, para que uno pueda decir que es imprevisible, y que no es imprevisible, ¿no? Y dentro de uno de esos factores justamente está la diligencia, ¿ya? Entonces, en otros países no se habla de diligencia, se habla de temas de actos razonables, ¿ya? Pero actos razonables acorde a qué, ¿no? Entonces, es actos razonables acorde al expertise, ¿no? Entonces, es actos razonables acorde, como les digo, ¿no? A lo que otro agente económico en su misma, en su posición hubiera hecho, ¿no? Entonces, son esos factores que se toman justamente para evaluar si eso fue imprevisible o no. En el ámbito de la construcción, aparte de la experticia, que es justamente lo que señala su compañero, a alguien, por ejemplo, ¿no? Que es un, o sea, un suministrador, no vas a, pues, hacerle que él pueda, pueda detectar, digamos, problemas o errores o riesgos, que son propiamente de construcción, porque no es experticia, o sea, no es. Entonces, ese acto que le está diciendo que haga, ¿no? no es un acto razonable, no es un acto razonable de acuerdo a la experticia. Por tanto, no está tampoco transgrediendo, o no está yendo en contra de la diligencia, ¿ya? Y por tanto, como ha actuado con diligencia, ¿ya? Eso, en ese caso, por ejemplo, sí puede ser un evento imprevisible, ¿ya? Entonces, pero ese es un factor, ¿ya? Porque, como les digo, hay otros factores cuando se hace el test de imprevisibilidad, ¿no? Y eso también lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver en el curso, ¿no? Entonces, porque el tema, es un tema de recurrencia también, ¿no? Es un tema de previsión, ¿ya? Entonces, que tiene que ver, todo esto, esto es lo que le acabo de decir, es un tema que tiene que ver todo con la diligencia, porque a veces nosotros hablamos de diligencia, diligencia, ¿no? Que no, que no cumplió con la diligencia ordinaria, ¿no? Pero, ¿qué es la diligencia? O sea, ¿cómo, ¿no? Entonces, y sobre todo, como la diligencia es un concepto también amplio, ¿cómo se entiende la diligencia en esos aspectos de construcción, ¿no? Porque la diligencia va a depender también en qué industria la aplicas, entonces, ¿cómo la diligencia se aplica en la industria de la construcción? Es un tema muy, muy de verdad, muy importante, y la diligencia, por ejemplo, tiene varias, varias expresiones, no solamente está en el tema del test de imprevisibilidad, que es muy importante, sino, por ejemplo, la mitigación también, ¿ya? Entonces, pero bueno, eso ya lo vamos a ver en el curso, pero sí, efectivamente, uno de los factores es lo que señala su compañero. Muy bien, muy bien, bueno, agradecemos a todas las personas que han estado conectadas hasta este momento, y hay más preguntas, pero chicos, ya, inscríbanse en el curso y vamos a refutar todas las preguntas, ¿ya? Ahí está el link para que ustedes puedan pasar el QR, o si gustan, escribir el link como ustedes más deseen, y ciertamente la test de imprevisibilidad es súper importante, inclusive Sharon, de allá te digo, creo que eso merita un seminario, que de repente hagamos más adelante, es clave, o sea, hay una caja de sorpresas buenas, que van a encontrar ustedes en este curso, así que, bueno, les recomendamos, pues, acompañarnos, y gozar de los beneficios, pues, que conlleva, ¿no? También, algunos me dicen si se puede pagar hoy día, por supuesto, Karen, que puedes pagar hoy día, no hay problema, agradecidos. Estefan, creo que ya te han mandado el link, Diana Carolina, el nombre de una canción creo que es, y bueno, qué gusto tenerte aquí, no sé dónde nos escribes, sí, ya, ya te, ya vi ya tu registro, y bueno, ya te van a mandar la información, y a todos los que se siguen escribiendo, Félix, Víctor, José, Juan José, Javier, Jaime, Luis, Bernabé, muchas, muchas gracias, y bueno, muchas gracias, Sharon, muchas gracias a todos los que vemos aquí, veo acá una persona, creo que ha llevado un curso con nosotros, Rocío Bergaray, con todo gusto, y a los que todavía están hasta este momento, y muchas gracias, Félix Mentosilla, Luis Miguel Hernández, y Oscar Robinson Mauricio, bueno, son varios todavía, muy bien chicos, muchas gracias, y vamos a comenzar a despedirnos, primero, acá en orden, con, a, nuestros amigos de, de, un segundo, de LinkedIn, primero, muchas gracias a los chicos de LinkedIn, que, que nos siguen, ya nos vemos en una siguiente oportunidad, inscríbanse en el curso, y, ahora pues, pasamos a despedirnos, de, nuestros amigos de, Facebook, y de Zoom, a su vez, vamos a, un segundito, ¿dónde está esto acá? ¿dónde está esto acá? Charo, nos vemos en otra oportunidad, cuídense mucho, chau, chau. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.